Jesús, Aleluya, Dios nos bendiga a todos le agradecemos a Dios hermanos, primeramente por la oportunidad que nos concede de estar en su casa amén, gloria a Dios, bendiga a los hermanos que están con nosotros, gloria a Dios, bendiga a Dios de esta familia que está aquí con nosotros, gloria al Señor bendito sea el nombre de Jesús, también Dios bendiga a los hermanos jóvenes, gloria a Dios, bendiga a los hermanos jóvenes, gloria a Dios de esta hermana Dios los bendiga de esta hermana, bienvenidos a los hermanos, gloria a Dios a este lugar bendiga también hermano Oscar, que hoy está aquí, gloria a Dios, y así todos los hermanitos, nuestro hermano Marcos Peña, gloria a su familia que se ha hecho el esfuerzo por estar acá, como siempre nuestro hermano Marcio y su familia y nuestro pastor, pues gloria a Dios que siempre está acá con nosotros, amén ha llegado el momento de escuchar la palabra de Dios, cuando queremos oír la palabra de Dios gloria a Dios, gloria a Dios, yo creo que la mayoría de los que estamos acá, estuvimos hoy allá en la mañana aleluya, espero que todavía nos dejamos bien plenos todavía, gloria a Dios está bien hermano, porque miren nosotros comemos tres veces, cinco, cinco, cuatro veces al día aleluya, hablando literalmente, espiritualmente, pues gloria a Dios, tenemos que alimentarnos de este pan hermano, gloria a Dios, porque dice el Señor en Mateo cuatro, que cuando el Satanás se le acercó hermano, viendo la condición que Jesús tenía, hermano, que después de estar, haber estado ayunando gloria a Dios, él se le acerca, porque vio que tenía hambre, y le dijo, si eres hijo de Dios diga, estas piedras se conviertan en pan, gloria al Señor, pero el Maestro le dijo, escrito está Satanás, no solo de pan, vivirá, cada uno de los hombres, sino de todas palabras que salen de la boca de Dios amén, por lo tanto, este es el maná espiritual para nosotros, entre más comemos de esta palabra hermanos, más, vamos a tener más hermanos aventuridas para poder conducirnos en el camino gloria a Dios, porque esta palabra que nosotros, esa Biblia, ese libro que tiene ahí que es Biblia se llama Biblia, si no la leemos, hermano, gloria a Dios, no, no, en el momento de aflicción no va a venir nada para cancelar, y cuando estamos acá, hermano, gloria a Dios, en los cultos que es la hora de la predicación, si no prestamos atención, de igual manera, cuando estemos a la hora de la prueba, no va a llegar, hermano, gloria a Dios, recordatorio de esta palabra sin embargo, si la escudriñamos, hermano, nos alimentamos de ella, cuando venga la prueba el Espíritu Santo nos recordará lo que dice la Escritura, para darnos fuerza, amén, gloria al Señor vamos a abrir ya la Biblia, hermano, en el Evangelio de Gonzán Lucas, gloria al Señor Evangelio según Lucas, hermanos, en el capítulo 24, gloria a Jesús Jesús, versículo 1 al 6, Lucas 24, 1 al 6, aquí hace poco predicó algo similar nuestro pastor, gloria a Dios, aleluya, poder de Dios, pero Dios siempre nos habla de la prueba del tiempo, amén, gloria a Jesús, así que vamos a leer esta poderosa palabra ahora, Lucas capítulo 24, versículo 1, en adelante, vamos a esperar que lo encuentren todos, gloria a Dios, aleluya, bendiga de alguna manera, de una manera especial, gloria a Dios a los hermanos que siempre de, hermanos, sincronizan, hermanos, gloria a Dios, a través de la transmisión es una bendición que estén allí, gloria a Dios, hermanos, este, viendo y escuchando la palabra del Señor, así que, ojalá, esta palabra y donde quiera que esté en ese efecto, gloria a Dios, y pueda llenar ese vacío que, hermanos, gloria a Dios puedan estar ellos teniendo, gloria a Dios, porque en el ser humano hay vacíos, pero cuando el hombre no busca de Dios, busca toda la manera de llenarlo, pero no puede llenar ese vacío, el ser humano y se lo decimos por experiencia, cuando ya venimos a Cristo, es entonces, Él lleva todos esos vacíos en nuestra vida, gloria a Dios, vamos a leer, Lucas 24, 1, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, dice la Biblia, el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especies aromáticas que habían preparado algunas otras mujeres con ella, y hallaron removida la piedra del sepulcro, gloria al Señor, y entrando, no hallaron el cuerpo del Señor Jesús, aconteció que, estando ellas perplejas por esto, aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor, y bajaron el, gloria a Dios, y bajaron el rostro a tierra, le dijeron, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? no está aquí, sino que ha resucitado, acordado de lo que os habló, cuando aún estaba en Galilea, Padre Santo, en esta bendecida hora, Señor, te alabo y te bendigo, gracias Padre amado, por esta hermosa reunión que hemos estado, previéndote la alabanza, ahora Padre le suplicamos que sea usted, a través de su Santo Espíritu, llenando mi labio, Señor porque yo reconozco que no puedo, sin su ayuda, porque bien, bien escrito, lo ha dejado, y apartado de usted, nada podemos hacer, Señor, oh Dios mío, solamente esperamos que usted, Señor, hable según la necesidad que cada uno de nosotros tenga o esté atravesando, Señor, en el poderoso nombre de Jesús, Señor, amén, Padre, amén, gloria a Dios, bendito es el nombre de Jesús, gloria a Dios, salimos con todo, gloria, y alabamos Jesús, se acuerdan cuando el Padre Pastor predicó ahí, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, ha resucitado, con ese tema resucitado Gloria a Dios pero esta tarde el tema hermanos es que significa para usted que Cristo vive que significa para usted que Cristo vive Gloria a Dios hermanos amados Gloria a Dios los versículos que hemos tomado precisamente nos hablan literalmente de la resurrección de Jesucristo hermanos amados Gloria a Dios dice que el primer día de la semana literalmente puede llegar a ser domingo pues normalmente el domingo dice que es el primer día de la semana Gloria a Dios entonces hermanos el primer día de la semana muy de mañana dice que vinieron al serpulcro Gloria a Dios hermanos en las otras Gloria a Dios Evangelio mencionan unas mujeres y aquí Gloria a Dios hermanos Gloria al Señor también pero dice que vinieron al serpulcro muy de mañana y con ellas traían una hermanos Gloria al Señor unas especies aromáticas con las que se acostumbraba hermanos a flotar en el cuerpo del difunto Gloria a Dios con la intención de poder preservarlo más tiempo y poderlo estar contemplando Gloria al Señor pero algo algo me llama la atención también a mí en estas mujeres porque dice la escritura literalmente que Jesús fue enterrado y en la hermano Gloria a Dios en la tumba de él había una gran piedra que la pusieron hermanos amados Gloria a Dios tapando esa tumba hermanos pero lo que me llama a mí la atención es que dice que ellas habían preparado unas especies aromáticas Gloria a Dios hermanos para ponerse la gente con la convicción de que iban a poner esa especie Gloria a Dios y iban hoy de mañana Gloria a Dios habían madrugado y cuando usted y yo madrugamos a fe que madrugada Gloria a Dios porque debemos de madrugar Gloria a Dios hermanos si llevaban eso pero lo sorprendente en esta hora de la tarde donde yo quiero hermanos enfocarme es que cuando ellas llegan dicen que Gloria a Dios hallaron removidas las piedras hallaron removidas las piedras Gloria a Dios del sepulcro y ellas entraron al sepulcro y no hallaron el cuerpo del Señor Jesús y dicen que cuando aconteció que ellos estaban perplegas asombradas asustadas por aquel interrogante donde está el cuerpo del maestro mi marido yo Gloria a Dios pero dice que hermanos están en esa condición dicen que llegaron y se pararon junto a ellas dos varones con vestidura resplandeciente gloria a Dios están ellas en esa condición dos varones llegan y se paran junto a ellas como tuvieron temor dicen que bajaron el rostro a tierra y les dijeron los varones dijeron porque buscáis entre los muertos al que vive les preguntó porque porque buscáis entre los muertos al que vive gloria a señores y les dice añaden estos ángeles no está aquí sino que ha resucitado acordado de lo que os habló cuando estaba en Galilea amén ya Jesús ya les había dicho que él iba era necesario que él muriera pero que al tercer día iba a resucitar ahora bien gloria a Dios este día en el cual el Señor Jesús resucitó fue un día muy especial hermanos gloria a Dios porque nosotros hermanos gloria a Dios hasta el día de ahora a través de la escritura nos damos cuenta y recordamos ese día glorioso gloria a señores hermanos amados cuando Jesucristo murió fue enterrado pero que ese tercer día hermanos gloria a Dios él hermanos gloria a Dios salió hermanos gloria a Dios de entre los muertos amén ahora fueron muy preciosas impactantes las palabras que el Santo Santo le dijeron a la madre fue muy hermoso gloria a Dios porque buscáis entre los muertos a los que viven yo no sé hermanos gloria a Dios como como reaccionaríamos nosotros en nuestros tiempos amén que alguien muy amado por nosotros en este caso Jesús hermano ayer ahí estaba la madre la que le había dado a luz y como otras mujeres el Señor había hecho un milagro grande otra mujer que andaba ayer era una mujer que la sociedad la desahuciaba la menospreciaba gloria a Dios pero el Señor la limpió a la voz de sus pecados y esta mujer agradecida empezó a seguir al Maestro gloria a Dios cuando estas mujeres están ahí y están en esa condición y de repente escuchan esas palabras de estos dos padrones ¿por qué buscáis entre los muertos al que viven? yo no sé cuál fuera nuestra reacción ahora en día ¿cuál sería esa reacción que tendrían? gloria a Dios pero esta mujer es hermano gloria a Dios dice que creyeron que ellas creyeron porque si usted sigue leyendo el contexto más adelante dice que los ángeles incluso leyeron vayan y digan a sus discípulos gloria a Dios es el más delante de ustedes corran a ver sobre gloria a Dios ahora vamos al nombre del Señor gloria a Dios y ellas creyeron ahora hermano gloria a Dios pero verdaderamente comprendemos lo que significan esas palabras que Jesús está vivo gloria a Dios comprendemos esas palabras que Cristo vive gloria a Dios porque en la actualidad en el tiempo en el que estamos viviendo estoy llamando podemos hacer un stock y analizar hermanos a nivel mundial donde alcancemos nosotros poder analizar lo que dicen que viven en el evangelio hermanos amados pero que no hay un cambio rotundo que no hay hermanos aquella devoción que no hay aquel amor que no hay aquella entrega están dándonos a entender que no saben el valor del verdadero significado de que Cristo vive gloria a Dios no entiende no entiende el verdadero significado de esas palabras que Cristo vive porque si usted analiza y ve la escritura cuando Jesús fue crucificado todo era una tristeza la noticia la noticia se regó mataron a aquel hombre que hacía milagros yo me imagino que llegó la noticia donde aquel ciego batimeo que le dijeron ¿sabes qué? mataron a aquel que oró por ti y que te dio la vista ya no está vivo lo mataron gloria a Dios aquel paralítico que estaba hermano no haría el estanque ¿sabes qué? la noticia es que mataron a aquel que te hizo caminar gloria a Dios y la noticia se regó y aquella gente que había recibido algún tipo de milagro algún tipo de beneficio se puso triste hermano era una tristeza rotunda porque lo habían matado y no era mentira era verdad pero la buena noticia comenzó cuando estas mujeres llegan no encuentran el cuerpo los ángeles hasta le dicen no se pongan perplejos acuérdense lo que él les habló diciendo cuando estaban en Galilea que él iba a resucitar vayan y dígan a sus discípulos que salgan de donde están encerrados y den esta noticia el pibe amén amén el pibe no hombre hermano de los discípulos solamente hubo uno que no creyó solo hubo uno que no creyó al anuncio de las mujeres yo no creo hasta que metan mis dedos en su orificio donde los clavos lo atravesaron y mi mano en su costado donde la lanza le abrió no voy a creer en ese instante Jesús se le aparece gloria a Dios dice Tomás aleluya ser creyente y no creyó amén empezó aquella hermano gloria a Dios divulgación de que Cristo había resucitado como hizo aquella divulgación que Cristo había resucitado aquellos discípulos que estaban tristes aquella mujer que iban con tristeza al sepulcro a llevarle esa especie aromática gloria a Dios regresaron con gozo los discípulos que le volvió el corazón que le dijo es verdad entonces lo que él nos había hablado gloria a Dios se llenaron de alegría y comenzaron a predicar estas palabras del Cristo resucitado aleluya para los discípulos y estas mujeres hermano gloria a Dios esas palabras que los ángeles expresaron de por qué buscáis entre los muertos el que vive hermano gloria a Dios eso significó para ella victoria eso significó para ella victoria yo no sé si para usted también significa victoria gloria a Dios esas palabras hermano gloria a Dios el mundo oigan esto el mundo está yendo de religiones es verdad y toda religión tiene su Dios toda religión tiene su Dios gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero usted entiende gloria a Dios hermanos amados si usted entra al bufet porque de todos los que estamos acá creo que todos conocemos el bufet hermano todos hemos ido ahí entra allá donde va a pagar ahí tiene su Dios ellos pero cuando usted paga la entrada allí usted ahí tienen su Dios ellos ahí lo tienen gloria a Dios pero hermano la diferencia entre todas estas religiones que tienen su Dios hermano al Evangelio es que los dioses de ellos están muertos el de nosotros murió para pagar el precio fue nosotros pero resucitó o sea él no está muerto él está vivo y por eso podemos decir con seguridad que significa victoria porque esa aleluya que Cristo vive es que nos ha levantado a nosotros y también nos ha dado vida aleluya aleluya o sea eso significa victoria 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 Jesús hay victoria hay victoria hombres y nosotros antes de venir a Cristo hermano algunos de nosotros fuimos religiosos o fueron religiosos porque aleluya a Dios yo hermano gracias al Señor no tanto creí en esas cosas aunque no soy estudiado ni preparado gloria a Dios me querían hacer que me preparara gloria a Dios que pasara la doctrina para confesarme o hacerme mi primera como Dios y dije no creo que este Señor le vaya a contar todo lo que yo he hecho no gloria a Dios hermanos amados bendito sea el nombre de Jesús pero mucha gente le creyó hermano y fue religioso y ella estuvo divagando sirviendo a Dios es muerto pero un día un día vino alguien gloria a Dios hablando en el Evangelio y allí estaba Jesús buscando lo que se había perdido porque Él no está muerto solamente Él cambia Él transforma al ser humano no hay otro gloria a Dios y Él ha cambiado nuestro lamento en gozo aleluya por eso que en la reunión de aquellas cuando estábamos allá hermano gloria a Dios daba algo de sueño gracias Dios aleluya anda hay todo pero ahora si ustedes le darme uno de estos ocultos por cada redalma aquí se siente la presencia del que vive aquí se siente la presencia del que vive porque vos es nuestro Dios aleluya mire lo que dice Primera de Corintios gloria a Dios que significa que Cristo vive significa victoria mire lo que dice Primera de Corintios capítulo 15 hermano gloria a Dios Dios puede agilizar y jodiar su Biblia háganlo versículo 55 alabado rey de gloria aleluya 15 55 dice ahí el apóstol Pablo donde está o muerte tu aguijón donde o sepulcro tu victoria ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley dice el 57 más gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo o sea que significa Cristo vive victoria eso quiero decir que la iglesia del Señor debe de permanecer siempre en victoria porque al que servimos no está muerto aleluya al que alabamos no está muerto al vivo no está sordo gloria a Dios el Dios de los padres era muerto sordo paralítico y todo por eso los profetas no pudieron hacer nada pero no más elías clamó fuego le sentió el cielo y el altar el holocausto lo consumió porque él es un Dios vivo aleluya llegué no hay cambio amén sigue siendo el mismo de ayer y ahora y lo será por los siglos Jesús con su resurrección venció hermano gloria a Dios los máximos enemigos del ser humano cuáles son los máximos enemigos del ser humano en primer lugar está Satanás porque él está allí hermano gloria a Dios para la iglesia dice que él habla como león rugiente alrededor buscando a quien devorar lo dice Pedro para la iglesia gloria a Dios hermano pero con la muerte y la resurrección de Cristo él venció exhibió públicamente hermano públicamente hermano gloria a Dios la victoria en aquel madero gloria a Dios y cuando él resucita hermano también derrota la muerte y ese hermano es enemiga nuestra y la tumba también amén aleluya no ha habido no ha habido nadie no ha habido nadie sobre la historia no ha habido nadie que haya burlado en la tumba no ha habido nadie gloria a Dios que se haya podido librar del poder de la guerra de la muerte no ha habido nadie gloria a Dios Jesús en su cuerpo murió aleluya pero él al tercer día rompió las cadenas de la muerte y abrió la sepultura y se levantó de entre los muertos aleluya aleluya confirmando su victoria poderosa Dios satanás trajo hermano gloria a Dios miren lo que lo que este animal como dice nuestro hermano trajo hermano a la humanidad trajo la muerte satanás introdujo la muerte a la raza humana él la introdujo gloria a Dios allá en el puerto del edén él se metió se infiltró con mentiras y verdad le habló a Eva para que cayeran y cayeron y la muerte se introdujo ahí por medio de satanás gloria a Dios pero la escritura a nosotros también nos dice si usted ve siempre si se quedó en la carta del corintio donde va a leer allí en el versículo 15 versículo 21 gloria a Dios 15 21 para que se dé cuenta gloria a Dios de lo que sucedió hermano dice porque por cuanto la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos porque así como en Adán todos mueren también en Cristo todos son vivificados cuántos alaban al que Dios les ha dado vida Dios nos ha dado vida gloria a Dios cuántos vivimos por Cristo Él nos ha levantado de la muerte Pablo le dice a los hermencios que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros hermenitos y pecados que Él nos dio vida nosotros mira ahora estamos acá vivos espiritualmente vivos los muertos esto no lo entienden los muertos hermano gloria a Dios que están muertos en el pecado dice y estos hermanos si Dios no es sordo pa' te grites si estos hermanos aleluya como que si Dios estuviera sordos que están ahí en la gran alcarabilla Dios no necesita de esos aparatos Dios no necesita de nada de estos aleluya quizás pudiera ser cierto lo que ellos puedan expresar pero el hombre el hombre ha merecido su corazón que necesitamos gritarlo más duro para que ellos entiendan que hay un salvador que venció la muerte y que lo que quiere dar es vida al ser humano aleluya lo que quiere dar es vida nada más se quiere dar vida eterna al hombre nosotros estamos acá a las pasiones del mundo le está yendo mal pero no quiere nada con Dios es cierto le llega el hermano gloria a Dios el viernes le llega a un muchacho por ahí a la puerta gloria a Dios que le hicieron favor y ya lo había visto dos veces lo había intervenido y lo he invitado y el hermano le digo mira porque no viene ya hoy si ya conoce donde estamos exactamente gloria a Dios y el me dice si hermano un día voy a venir anda ahí pidiendo y él se mira que anda pidiendo y que no ingiere droga él se mira ahí ese porque también uno conoce quien ingiere droga gloria a Dios hermano y él se mira allí aleluya hermano gloria al Señor les está yendo mal pero no quieren buscar hermanos al que puede al que lo puede todo al que puede cambiar su lamento en gozo ellos no quieren nada les está yendo mal pero no quieren nada porque están enamorados aleluya hermanos de un mundo ficticio enamorados de un mundo ficticio eso se acaba todo lo que hay ahí y la tristeza es que ya muchos de nosotros viejos están agarrados del mundo sabiendo ay 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 Dios y alabamos Cristo Cristo vive aleluya poderoso Dios hay muchas y quizás pueda decir hermano ese sale el mensaje pero solo para el que entienda hasta donde está hermano es el ser humano atado y cegado en este mundo gloria a Dios hermano allá en el mundo la moda hermano por un cantante hermano instrumento de Satanás allí se pinta el pelo allí aparece la viejita con el pelo rojo gloria a Dios queriéndose parecer hermano al cantante a la cantante gloria a Dios porque el mundo así está loco gloria a Dios pero Cristo está buscando gente que quiera salir de entre los muertos por eso nos hablan y nos dicen pero tú levántate de los muertos y te alumbrará Cristo la luz de Cristo en vida la resurrección de Cristo porque Cristo vive significa todo en vive aleluya aleluya todo significa inmortalidad amén ¿qué significa que Cristo vive inmortalidad gloria a Dios quiero leerles el evangelio Juan el evangelio bastante conocido en el capítulo 11 gloria a Dios aleluya el evangelio según San Juan capítulo 11 a la altura del versículo 25 hermano gloria a Dios gloria a Dios 11 le digo a Jesús yo soy la resurrección y la vida el que cree en mí aunque esté muerto vivirá y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente ¿qué es esto? pregunta gloria a Dios hermanos ¿qué hermanos ¿por qué estoy diciendo que qué significa que Cristo vive? significa inmortalidad para nosotros porque Jesús dijo esas palabras cuando aún él no había hermanos muertos en la cruz le expresó esas palabras cuando él no había muerto en la cruz si él no hubiese resucitado hermanos gloria a Dios estos versículos que hemos leído serían simplemente palabras vacías palabras huertas pero como él resucitó y venció la muerte estos no son palabras sino que son promesas para los que creen en su nombre son promesas ya gloria a Dios por eso hermanos gloria a Dios que Jesús le dice a Marta y a María más Marta porque le dice si tú hubieses estado aquí mi hermano mi hermano Lázaro no hubiera muerto tú a mí pero Jesús se ve en la necesidad de decirle yo soy la resurrección yo soy la resurrección y la vida y el que cree en mí aunque esté muerto vivirá gloria a Dios y todo aquel que vive y que le vino morirá eternamente le dice a Marta crece esto Marta los tres gloria a Dios entonces hermano Jesús dice esas palabras cuando no había muerto pero cuando él muere resucita esto ya viene a ser una promesa a todo aquel que cree en él porque a muchos hermanos que nos han antecedido concluyendo los apóstoles los profetas los apóstoles y todo la iglesia primitiva hasta el día y ahora muchos grandes siervos de Dios hay hermanos gloria a Dios peleando esta buena batalla han dejado este mundo hermanos pero Jesús ahí está la promesa aunque este muerto vivirá le dice aunque ya este cuerpo haya muerto de donde fue tomado pero su alma aleluya vivirá eternamente promesa de inmortalidad gloria a Dios aleluya nosotros amamos bastante escuchando viejo gran chuletón no hombre esto lo queremos vamos y está bien cuidarnos pero cuando servimos a Dios con todo nuestro corazón aleluya así vemos hermanos gloria a Dios sanos predicando estas palabras a los que tenemos alguna enfermedad igual manera decirle al Señor porque así nos trajo ya en la gloria a Dios y hay en el evangelio por nuestro descuido quizás llegó la enfermedad porque la enfermedad tiene que llegar porque hermanos la muerte tiene dominio sobre este cuerpo pero este cuerpo lo pueden tocar por eso es que muchos profetas los aserraron los mutilaron los quemaron los rotizaron aleluya pensando acabar con ellos pero no su alma vive su alma vive alamados el nombre de Dios aleluya aleluya poderoso poderoso Dios muchos apóstoles a Esteban lo mataron a puras pedradas los demás apóstoles murieron unos crucificados otros aserrados partidos por la mitad hermanos con cerruchos de aserrar madera gloria a Dios otros hermanos metidos en aceite hirviendo gloria a Dios eran torturas hermanos grandes para aquellos grandes hombres de Dios dejaron el cuerpo hermanos dejaron esta tierra dejando hermanos muriendo físicamente pero ellos saben que pronto se van a tocar la trompeta y ahí van a burlar la tumba al igual que aquellos que creemos aleluya burlaremos la tumba así hermanito la burlaremos por una estadista firme que significa que Cristo vive entonces ¿por qué no le damos valor a Él? ¿por qué no le damos valor? esto significa victoria y mortalidad para nosotros y significa valor pero valor no de ser valiente sino de algo costoso eso significa Cristo y que Cristo vive ¿saben qué dice allá siempre en la primera carta de Corintios que lo lees esta cita siempre en el capítulo 15 solo entre el versículo 13 Pablo les habló a los Corintios en esta carta acerca de la resurrección de Jesucristo gloria en la primera de Corintios capítulo 15 versículo 13 dice oiga porque si no hay resurrección de muertos tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó está explicando Pablo van a es oiga entonces nuestra predicación van a es también nuestra fe y somos allá los falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó que Él resucitó a Cristo el cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan pero dice el 16 porque si los muertos no resucitan tampoco Cristo resucitó y si Cristo no resucitó vuestra fe es vana aún está y se muestra el pecado entonces también los que durmieron en Cristo perecieron gloria a Dios si en esta vida solamente esperamos en Cristo somos los más dignos gloria a Dios de conmiseración de todos los hombres mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho y leemos los versículos que leemos antes ¿verdad? por cuando la muerte entró por un hombre también por un hombre la resurrección de los muertos Pablo se entretiene y le dice a los corintios miren si la resurrección de los muertos no existe entonces Cristo no resucitó y si Cristo no resucitó envane nuestra predicación envane nuestra fe y si Cristo no ha resucitado entonces le dice a los corintios que están en sus pecados amén gloria a Dios pero gloria a Dios dice el 20 mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos primicia de los que durmieron es hecho en otras palabras les está diciendo hay esperanza porque el que ha resucitado ha prometido resucitarnos también a nosotros amén como hemos leído en estos textos si nuestro señor Jesucristo hermano no quiese resucitado es por gusto que estuviéramos acá es verdad no estuviéramos aquí pero estamos seguros de que era resucitado él ha resucitado estamos seguros de que Cristo vive estamos seguros de que Cristo vive gloria a Dios es que tenemos que estar seguros estamos seguros lo único que nos da valor a nuestra fe y a nuestra predicación hermano no es la elocuencia que tengamos de hablar o de expresarnos no es el estudio teológico no son hermano gloria a Dios nada de esas cosas lo que hermano da valor a nuestra predicación lo que da valor a la predicación a nuestra fe es que Cristo ha resucitado eso es el que da valor gloria a Dios porque es hermano la base la piedra principal del ángulo así que creemos en un Cristo vivo predicamos a un Cristo vivo amén gloria a Dios hermano bendito sea Dios y este Cristo vivo escucha nuestras oraciones esas oraciones que usted hace en la mañana esa oración que usted hace aquí en el altar aleluya ese Cristo vivo las escucha aleluya gloria a Dios hermano nuestra vida hermano gloria a Dios aleluya debe de estar depositada en esa esperanza amén gloria debemos de estar refugiados en esa esperanza que significa que Cristo vive significa esperanza hermano gloria a Dios una esperanza que no avergüenza como lo dijo Pedro en su capítulo uno de su primera carta gloria a Dios esto lo dijo el apóstol gloria a Dios capítulo uno versículo tres de la primera carta de Pedro gloria a Dios gloria a Dios oiga lo que dijo Jesús es de Pedro perdón acerca de Jesús bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos aleluya allí está nuestra esperanza en Cristo resucitado allí está nuestra esperanza gloria a Dios la palabra esperanza significa esperar resultados positivos aunque sean aún estamos en medio de una circunstancia difícil saldremos en victoria en Grecia saldremos en victoria nos levantaremos en aquel día glorioso nos levantaremos hermanos los que han descendido a la muerte primero que nosotros ellos ellos se van a levantar de los sepultros aleluya primero luego decía Pablo los que hayamos quedado seremos transformados esto que cuidamos se queda en esta tierra y esto corruptible se convertirá aleluya en algo incorruptible para salir al encuentro glorioso gloria a Dios mi amado hermano démosle valor a él lo que predicamos amén y usted me puede decir hermano yo ni predico yo no me congrego pero ha creído en un Cristo vivo amén así es debe de darle valor gloria a Dios debe de darle valor gloria a Dios debe de significar para ustedes victoria gloria a Dios porque vuelvo a repetir lo que mencioné ya en el mundo está lleno de religiones pero con Dios se han muerto todavía están muertos están ahí en la tierra pero el Dios a quien nosotros adoramos vive vive reina por los siglos de los siglos pero no está muerto él está vivo gloria a Dios tanto así que él dijo miren donde están dos o tres reunidos en mi nombre en mi nombre dijo el sol aquí voy a estar aquí en medio de ellos aquí no hay excepción aquí está aquí está la presencia del cordero a su nombre gloria a Dios gloria a Dios si usted lo siente si usted lo siente en esta hora es porque está vivo si usted lo siente es porque tiene vida aleluya porque es vida deben sentir esta gloriosa presencia aleluya con poder le adoramos señor bendecimos Jesús venció la muerte venció la tumba hermano gloria a Dios por eso nosotros podemos tener hermano gloria a Dios esperanza cuando hay hermano circunstancia en nuestra vida que nuestro señor nos pueda vencer si venció la tumba si venció la muerte ha vencido el mismo diablo todo lo puede ser que pelea por nosotros aleluya gloria a Dios aleluya hermano el señor puede vencer a todos aleluya posiblemente haya enfermedad en nuestros cuerpos en nuestra vida aleluya pero Cristo no es esperanza posiblemente haya pobreza en nuestra vida pero Cristo en nuestra esperanza posiblemente hermano haya amenaza en nuestra vida pero Cristo en nuestra esperanza posiblemente haya soberaná pero Cristo en nuestra esperanza nuestro amigo no solamente solamente en Él solamente en Él solamente en Él por eso es que leemos le damos valor aleluya este Cristo vivo poderoso Dios poderoso Dios pero va a dejar resucitarnos estos ángeles le dijeron que a las mujeres porque buscan entre los muertos el que vive en Él porque necesidad tenemos de ir allá a calentarnos con los del mundo con los muertos no hay que levantarnos de entre los muertos para que nos alumbre la luz de Cristo para que el calor de la vida nos dé yo voy a invitarlos a ponerse de pie e invito a la creyente aquí adelante oh vamos a adorar al Cristo vivo cuando quieren adorar a ese Cristo vivo cuando quieren adorar a ese Cristo resucitado oh gloria sea su nombre aquí está el Señor con nosotros cuando lo creen iglesia Él está aquí Él está aquí Él está aquí porque Él vive Él vive aleluya oh gloria a su nombre digno de gloria a Dios adoramos a Dios adoramos a Dios oh gloria a su nombre hay poderes por la locura de Dios adoramos a Dios adoramos a Dios y de honras levantamos nuestras manos quiere adorarle aquí en el altar véngase salga de esa silla y véngase para el altar si quiere adorarle aquí a este Cristo vivo venga adorarlo aquí al altar venga adorarlo porque tú le vas con el altar no te besé y yo no te besé y yo no te besé hay bellos espacios paraditos 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 adoramos al que vive adoramos al que vive paraditos oh gloria a su palabra no te besé si maldísimo milagroso no hay nadie no hay nadie como a tu no hay nadie como a tu no te besé no te besé no a Dios por ese camino y de honra entre sus manos ay te vive te vive te vive oh no mira al patrocinador no te besé 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 adorándote es a mi o altísimo me abrazo a salvo a la iglesia te adora Jesús en la iglesia te exaltas en la iglesia te glorificas en la iglesia en la iglesia no hay nadie por esta iglesia te exalta Dios por esta iglesia te exalta Cordero por esta iglesia te amaba porque tú eres el Señor el Señor de toda la paz de toda la gloria me asustaría la vida es decir que todo lo que respire te amame todo lo que tenga vida te amame me asustaría a la iglesia te adora na quien vas a la iglesia la iglesia de toda la iglesia todo exalta el nombre de Dios recuerde que este Cristo vivo todo lo puede hacer no hay nada que no pueda cumplir que no pueda ser ese problema que te está agobiando Que no sea obstáculo para que no le alabes Alábele porque mientras tú le alabas Él va a pelear por tu batalla Él va a pelear por tu batalla Él va a pelear por ti Él va a pelear por ti Oh, Señor Que no te acongoje ese problema Concéntrate y dale la gloria a Él Aleluya, como grande, como poderoso Oh, Dios No hay enfermedad que no pueda sanar No hay enfermedad que no pueda sanar No hay problema que no tenga salida para nuestro Dios Oh, Aleluya No hay problema económico que Dios no pueda suplir necesidades Porque Él toca corazones Él toca corazones Él toca corazones Él toca corazones Oh, Señor Espíritu Santo por Él Espíritu Santo por Él Espíritu Santo por Él ¡Muena! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Si hay alguien que quiere reconciliarse con su Dios Si hay alguien que quiere renovar ese pacto con el Señor Podemos orar en esta hora O si viene alguien que quiera, ¡Aleluya! Darle su corazón al Señor Hoy es tiempo, hoy es tiempo, ¡Gloria a Dios! Quizás para aquellos que nos ven, ¡Aleluya! Está cayendo en su corazón al Señor No lo piense más, ¡Vuelva al camino del nalero! ¡Vuelva al camino correcto, ¡Aleluya! ¡Vuelva al sendero! ¡Oh, de la vida bendito sea su nombre, Señor! Te adoramos, Padre, ese bendito en esta hora de la pared ¡Gracias, Padre! ¡Bendiga cada hermano, cada hermana, Señor! Que estuvieron acá presentes y el que están adorándome Yo desconozco la carga, pero usted lo conoce todo Este, Padre amado, que todo lo puede hacer Que para usted no hay nada imposible ¡Oh, Señor! Ellos van confiando ¡Oh, Dios mío, seguro que hay respuesta en Ti! ¡Hay respuesta, hay respuesta en Ti, Señor! ¡Oh, Santo! ¡Oh, Santo! ¡Gracias, Padre! ¡Gracias! ¡Aleluya! ¡Alámen la gloria en el que vive, Padre! ¡Alámenle tu deseo fuerte aplauso! ¡Alámen la gloria en el que vive! ¡Dale palmas al que vive! ¡Dale palmas al que vive! ¡Oh, para ti, Señor de la gloria! ¡En este lugar te alamamos, te bendecimos, Señor! Gracias Señor, gracias Padre Celestial Oh el Señor es grande hermanos amados El Señor es poderoso, bendito sea su nombre Te adoramos Jesús, te quiero una bendecida ahora Padre Celestial Tuya la gloria Señor Tuya la honra Padre Amado Te adoramos, gracias Cuantos hermanos el Señor nos habló esta hora Cuantos vamos bendecidos hermanos, gloria a Dios Tenemos que irnos bendecidos de estos lugares, amén Gozoso, gloria a Dios Gracias Señor Gozoso